Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Que siempre nos han negado Dictaduras criminales A este pueblo ha explotado Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Bolívar y Sandino Y una patria floreciendo con farabundo Martín Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Abrazados en la lucha Adermando una trinchera Porque amamos la paz Vamos ganando la paz ¡Vamos!